¿De dónde provenís? Así que estamos familiarizados en la parte del norte del río, me gusta, ya estuve visitando la ciudad, si bien no la conocía, veo que es un pueblo amable, un pueblo gentil, como lo pude compartir con ustedes obviamente, muy alegre de estar acá. ¿Dónde estás prestando servicio? Yo estuve en el destacamento de Carrasco, tuve aproximadamente 7 meses y un poquito una parte de transición también, y anteriormente también tuve el destacamento de Pando, donde me formé y tomé esa responsabilidad por primera vez, y ahí estuve 4 años. Así que bueno, no es tan vasta la experiencia, pero si todo sale bien, servirá para hacer frente a esta situación. Pando viene de un periodo bastante complicado respecto de los incendios forestales, es una zona con amplias plantaciones forestales, ¿eso le genera alguna expectativa o reflexión especial? Antes incluso de tomar conocimiento de mi nuevo destino, ya me rondaba por la cabeza armar una estrategia o que ya debería haberse que estar planteada, ¿verdad? De acuerdo a los recursos que tengamos para hacer frente a una situación de esas, no solamente acá, sino en cualquier parte del país. Así que va a ser uno de los primeros objetivos, ¿sí? El tratar esos temas y saber abordarlos para que primera una fase preventiva, ¿no? Que no vuelva a ocurrir y en el caso de que suceda, hacer frente lo más rápido posible. Seguramente para eso también la colaboración de otras instituciones a través de lo que puede ser el trabajo del Comité Departamental de Emergencia, ¿no? Trabajar en eso. Por supuesto, ahora ya para febrero, ya tenemos planteada la primera reunión, va a ser meramente la primera instancia de presentaciones, ¿no? Entre las autoridades, pero déle por hecho que ya vamos a empezar a trabajar en ese tema. Y me llevo un montón de experiencias vividas, me llevo un montón de cosas que fui aprendiendo sobre la marcha, a definir problemas a veces hasta cuando parece que no tienen solución. En definitiva, una etapa que pasamos por acá dentro de la carrera nuestra profesional, que la defino como un aprendizaje. Es un complemento porque como todo bombero uno recibe una formación, pero después sale a la cancha y se encuentra otras realidades, ve cuáles son las problemáticas, qué son los pros y contras de la posición donde uno se encuentra. Entonces digamos que me llevo muchas cosas buenas. Y lo malo que han sido, como le decía, cosas para mejorar y de los errores que se han cometido, evitarlos posteriormente. Hemos mejorado, hemos mantenido la cobertura, pero ampliamos la capacidad, que eso es importantísimo. Mejoramos lo que es la generación de los camiones, la tecnología, cambiamos el equipamiento, reforzamos el personal. O sea que en el área operativa, vamos a decir, ha avanzado un montón en poco tiempo el destacamento. Y ni que hablar, la mejora de Delicia para aquellos funcionarios que realizan guardia de 24 horas y eso hay que entenderlo también. ¿El destacamento queda con qué capacidad de funcionarios? Bien, el destacamento queda con 22 funcionarios, 3 vehículos operativos y un cuarto, que es un camión forestal que se está armando con la empresa Merde. Y la idea más adelante a futuro es que se pueda compartir entre el voluntariado y el personal de bomberos lo que es la respuesta para ese vehículo.